Ariel Santana Santi Esteban, primer secretario del partido en las Tunas, y Lirian González Rodríguez, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en el territorio, presidieron el acto de conmemoración por el aniversario 55 del triunfo de la revolución en el sureño municipio de Amancio. Cientos de personas estuvieron presentes en el monumento al líder azucarero Amancio Rodríguez, donde se dio a conocer el inicio en los próximos días de la zafra azucarera en las Tunas. Julio García Pedraza, jefe del grupo azucarero en la provincia, manifestó que la zafra debe comenzar por esta localidad, y luego se incorporarán paulatinamente el resto de los centrales a la molienda. El momento fue oportuno para estimular a los organismos que más aportaron durante el año, así como al mejor bloque de la Federación de Mujeres Cubanas, la zona cederista y los comités de base de la Unión de Jóvenes Comunistas. En las conclusiones, Daniel Celada Bueno, presidente de la Asamblea del Poder Popular en Amancio, resaltó la importancia que tiene para el país cumplir esta zafra con calidad. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales en la provincia enviaron al pueblo una felicitación por el aniversario 55 de la Revolución Cubana. Bárbara Borrás y Joe Hernández González, LTV Noticias.